Hola, hola adictos a los jabones. Para quien no me conoce, soy María González y les voy a enseñar a hacer un jabón a base de glicerina con arroz y rosa de castilla. Lo que vamos a necesitar para hacer nuestro jabón son 100 gramos de base de glicerina blanca que yo ya tengo aquí para derretir y aquí tengo aproximadamente 35 gramos de base de glicerina translúcida. Este solamente va a ser decorativo. Yo tengo este y mientras se está derritiendo vamos a agregar los pétalos. Son pétalos de rosa de castilla, como pueden ver no está en polvo, entonces hace mucho volumen y vamos a medir como al tanteo aproximadamente entre una y dos cucharadas. Digo al tanteo porque en este caso, como hace mucho volumen, no podemos medir en gramos. Yo voy a utilizar esta cantidad, la cual voy a agregar a mi base de glicerina, si notan está a medio, más o menos como un 50% derretido. Y yo lo voy a agregar de una vez. Aquí es donde las rosas van a hacer su magia y van a convertir este jabón en un color muy diferente. Yo a este jabón no le agrego ningún colorante, me gusta que sea así natural. Con el tiempo va a cambiar un poco, pero aún así se va a ver bastante lindo. Vamos a dejar ahí para que suelte todos sus ingredientes. Y mientras voy a medir nuestro arroz, que en este caso es harina de arroz, es molerlo lo más fino posible. Y en este sí vamos a pesar en gramos. Vamos a pesar aproximadamente 4 gramos. Muy bien. Digo aproximado porque esta báscula no es muy exacta. Entonces, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero hasta que llegue en 4. Y listo. Muy bien. Este lo vamos a reservar. Y ya que esto haya cambiado de color, lo voy a acercar para que lo vean mejor. Cuando esto cambie de color, entonces vamos a sacar los pétalos lo más que se pueda. Pero por el momento todavía no está. Hay que tener un poquito de paciencia. Como pueden ver, ese tono verde es el tono natural de la rosa de castilla en nuestra base de jabón. En este momento voy a intentar retirar lo más posible de pétalos. Lo voy a hacer aquí, porque todavía tengo que agregar otros ingredientes. Y no quiero que mi base empiece a solidificar. Hay bases que nos permiten tardarnos un poquito más de tiempo y otras que no. Entonces, si tu base solidifica muy rápido, tendrás a lo mejor que utilizar otro procedimiento para agregarle la rosa de castilla. También puedes utilizar un extracto y entonces agregarle directamente el extracto. Yo le voy a ir retirando lo más que pueda para agregar el arroz. Estos pétalos no los desperdicio. No hago ningún desperdicio con esto, ya que yo los voy a utilizar después para otras cosas. Y aquí voy a agregar mi arroz. Y sacar mis recipientes. Los recipientes de vidrio nos ayudan a conservar con mayor facilidad el calor y poder trabajar un poquito mejor con ellos. Debemos de ver que el arroz quede lo más parejo posible, que no queden grumos. Y romper las burbujitas con el alcohol. Si se quieren ayudar con un colador, les recomiendo uno que no sea muy cerrado, que sea con los espacios lo suficientemente grandes para que pase el arroz, pero no para que pase los pétalos de rosa. Ya que los pétalos de rosa con el tiempo irán haciendo una especie de manchas en nuestro jabón, lo cual no pasa nada, no es malo. Pero bueno, a muchas personas no les gusta. En este voy a agregar destellos dorados. Solamente para darle una vista diferente a nuestro jabón. No me voy a preocupar por quitarle los grumos, ya que en este caso los grumos del polvo harán que tenga un diseño diferente. Y ahora es esperar que tengan la textura suficiente para poder vertir los dos sin que se revuelvan por completo y quede un diseño padre. Mientras, voy a intentar retirar lo que queda de los pétalos. Si tienen termómetro en casa, pueden medir la temperatura para poder agregar entonces nuestros aceites esenciales. Pero si no tienen termómetro en casa, una forma de medir la temperatura es tocando la base con nuestras manos. Si lo sentimos suficientemente caliente como para no mantener nuestra mano ahí, no vamos a agregar los aceites esenciales todavía. Otra forma de hacerlo, para comprobar que sí quedan, es agregar un poquito nuestro molde de cada una y ver si queda la separación que necesitamos para que nuestro doble vertido se vea bien. Esta base de glicerina sí dura bastante tiempo en un estado líquido, lo cual nos permite trabajar con ella fácilmente, pero bueno, también hay que tener paciencia que solidifique. Vamos a agregar seis gotas de aceite esencial de rosas. Vamos a ir agregando nuestras bases. Y una vez que hemos agregado a esta, vamos a ir agregando despacio esta. Muy bien. Ahora vamos a rociar un poco de alcohol. Esto nos va a ayudar a que quede parejito. No solamente le quita las burbujitas, sino que además queda más parejo nuestro jabón, sobre todo cuando hemos utilizado dos bases en un momento en el que ha estado cerca de solidificar. Nos esperamos que solidifique para podérselos enseñar. Una vez que esperamos que solidifique, ya por fin es momento de sacarlo. ¿Y qué tal? Queda súper bien. Queda súper bien. Otro. Y este sin la parte dorada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!